Yo trabajo pensando en el espectador y pienso que un espectador compra un boleto para un viaje emocional, sea emociones positivas o negativas, que lo tengo que sorprender, que no tengo que aburrir, que él me está dando, no manches, su dinero para ir a pagar un boleto para ir a ver mi trabajo. O sea, se me hace de una generosidad brutal y a la que yo tengo que estar a la altura.